Wea lo sé que yo engolo Wea ura ue que yo angala Ana ueo que yo hallaba Ya hongengo vika Ya wabika Ya piano vika Danza vika Ya pulvika Romota vika M6 vika Ya huir vika Ponza vika Maneja vika Otorece Vaya Ya hua gini ukepe Gini ubare Gini uro uche Gini He 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 Ana kweru ue gini Ana kweru ue moni Ana kweru ue ginelli Yo pesa mu laro gie Loca mu laro gie Yo loca mu laro gie Pesa gie mi ue Gari gie miye unu Si me gie pono Si pika gie mi ue Gini toki bando ue Si pika gie mi ue Gini toki bando ue Kine gie duarote Pesa o duarote Simu o duarote Vierni o lano noa O lano noa Mese yo o chango noa Picha o moyo noa Picha o moyo noa